en el desafío de boxe en avances para el próximo jueves viene un reto que yo estaba esperando y es el equilibrio sobre la piscina en que ya conocemos que olímpico tuvo el mejor capítulo de todos aquí y que en este capítulo se encuentra lloviendo para el equipo alfa y beta entonces en el inicio el equipo alfa se encuentra pasando sin tanta lluvia para luego verlos pasar con iván y otra integrante en que parece que van por parejas y las condiciones se ponen demasiado resbalosas por esa lluvia por ejemplo está zara junto con escudero resbalando cuando deben alcanzar las llaves o figuras que se encuentran en lo alto pero también cuando sensei pasa se ve que toca con la mano el balancín o lo que sea y parece que es contra las reglas así que tienen doble dificultad más adelante si fue antes se refiere a las decisiones que tomó y de cómo eso perjudicó al equipo entonces la flaca reacciona y también habla de no meterse con el corazón porque las cosas terminaron mal pero va a ser de ahora en adelante de forma individual así parezca que van por equipos tratando de darle ánimo y aunque vemos al equipo beta resbalar más tal vez sean de esos avances en que muestran al que más pierda y tal vez es el que gane yo creo que tendré un vídeo con nuevos detalles en la mañana pero por ahora quién creen ustedes que ganará mañana pues déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo